Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos la adversidad Desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar Por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar Golondrinas viajeras, vamos sin descansar Añorando quimeras, pero buscando siempre donde mirar Golondrinas viajeras, vamos sin descansar Añorando quimeras, pero buscando siempre donde mirar Miramos al pasado y no hay reproches Vivimos el presente sin pensar Si mañana otros nuevos horizontes Con otros vientos haya que enfrentar Iremos con las alas renovadas, renovadas para volar, volar Por montañas, por valles y cañadas, y todavía con ganas de cantar Golondrinas viajeras, vamos sin descansar Añorando quimeras, pero buscando siempre donde mirar Golondrinas viajeras, vamos sin descansar Añorando quimeras, pero buscando siempre donde mirar Pero buscando siempre donde mirar Soy tu dueña y ya tengo Donde mirar Donde mirar Donde mirar ¡Ajá!